El Tudo Dinámico les invita a ver todos los días a partir de las 4 de la tarde el programa favorito de toda Venezuela que es, se lo decimos Alejandra, tenemos que decírselo, activa tu recreo, el programa que te traerá diversión, entretenimiento, baile y muchas cosas más. Entonces vamos a decirle a toda Venezuela que... ¡Te activen! ¡Te ves! ¡Sonríe contigo!